La cantera de la Unión Deportiva Coineña suma un nuevo logro a su gran bagaje deportivo. El joven portero del equipo cadete del club y que la próxima temporada jugará como juvenil de primer año, Ezequiel González, ha sido convocado por la Selección Española Sub-16 de Fútbol Sala. El próximo mes de agosto participará en la concentración que se celebrará en Madrid, donde se medirá con los mejores del territorio nacional. Fue inesperada realmente, yo estaba tranquilamente en la playa y un mensaje me llegó, la carta de la Federación Española con la convocatoria de la Selección. ¿Cómo se presenta para ti este nuevo reto? Bueno, ahora mismo una ilusión por las nubes. Estoy que no me lo creo todavía y a intentar darlo todo y demostrar que hay nivel para que Coine saque jugadores a ese nivel. Ezequiel ya ha jugado este año con la Selección Andaluza y este nuevo paso que da el joven guardameta es fruto de un trabajo constante para conseguir su objetivo, que es dejar el listón lo más alto posible, una hazaña que afronta con muchas ganas e ilusión. Ya estamos empezando, a ver si en un mes podemos recuperar la forma, hasta tope. Claro, os ha pillado ya de vacaciones, ¿no? Claro, ahora estamos de veraneo. Bueno, ¿y sabes cuántos van convocados de aquí, de Málaga? De Málaga yo solo, de Andalucía hay otro muchacho de Sevilla que estuvo conmigo en la Selección Andaluza Sub-16, pero de Málaga pues yo solo. Entonces, orgullosísimo, ¿no?, de que te hayan convocado. Eso es, vamos, un sueño. Quienes van, quienes no, o si hay algo, yo para mí mismo soy... Gracias.